El representante de la Secretaría de Estado de Juventud de Esporto, el director de la competición, Juan Rodríguez Ateten, la Secretaría de Estado de Juventud de Esporto, y la voluntad de desarrollar el deporte de la Secretaría de Estado de Esporto, también le presto a los atletas sirios a todos. La Secretaría de Estado de Juventud de Esporto, la Secretaría de Estado de Juventud de Esporto, la Secretaría de Estado de Juventud de Esporto, para el atletismo para el Nerde-Halao en la Hermana y luego el Niaero a la Balcán y el flujero y la Ticando para el Atlético con el Suelo durante la Alya de los Fundación Los Consoles, en la Universidad de Honduras que podemos realizarlas con otras actividades innovativas y estamos probando con el Atlético practice en los dos olímpicos durante la Halao en Agosto del 2021. Ahora los Neraodok, la modalidad de Nbemaxé competir en el Juego Olímpico, la preparación de Halao en el Halao en la preparación, la modalidad de deporte, un nivel que se participa, Macanesan, Taekwondo, Natasau no Atletismo. Clementino Maya, GMN.